¿En qué va a consistir este proyecto de hostel o albergue juvenil que el Ayuntamiento quiere dar licencia para construir en la antigua Casa Unzu? Básicamente estamos hablando de un establecimiento hotelero que se convertiría en el tercer establecimiento hotelero de todo Pamplona. Esto evidentemente va a traer un turismo porque no hay demanda en Pamplona a día de hoy para semejante instalación y creemos que esto va a traer un turismo, se va a crear demanda y va a traer un turismo que va a ser terriblemente problemático para el barrio. Si estamos pensando en turismo sostenible, si estamos pensando en turismo equilibrado, esto desde luego no va a contribuir a eso. Bastantes problemas hay en el casco viejo, bastantes problemas tenemos los vecinos y vecinas del casco viejo en la actualidad, como para que cada fin de semana haya 300 personas de despedida de soltero o con actividades similares danzando por nuestras calles. Creo que un ayuntamiento que se autodenomina de izquierdas de ninguna forma debería permitir un establecimiento de este tipo en manos de una multinacional que básicamente no tiene ningún apego con el barrio y que viene a hacer negocio, viene básicamente a extraer rentas de nuestro barrio. Este es un proceso de mercantilización que llevamos denunciando varios años y que parece no tener fin. Y esto puede ser un poco la guinda del pastel. Esto puede ser lo que haga finalmente que este barrio sea definitivamente no habitable. Animo al vecindario del casco viejo y a toda la ciudadanía de Pamplona a que el próximo jueves 26 de octubre venga a las 8 de la tarde aquí a la plaza del ayuntamiento, porque intentaremos que sea gran concentración con el único lema de no al hostel Unzu, el casco viejo no se vende.